¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Qué les parece si hacemos un disco? Para mí el documental es sentir una situación. Es conocer, es como hacer un poquito como antropólogo alentro de la realidad que vivimos. Para nosotros no fue así de, ok, somos un crew que vamos a hacer un documental atrás de las escenas. Más que nada fuimos como otras participantes, pero no con un instrumento de música, más que nada un instrumento que es la cámara. Me gusta porque significa que tenemos un grupo. No es que seamos cuatro individuos nada más juntos por el azar, sino al contrario, estamos juntos porque algo sucede. Empezó un proceso con Café de Cuba antes, un año antes, haciendo muchos visuales para ellos durante todo un año, para todos los conciertos. Y pues conociéndolos, ellos tuvieron una idea de hacer como una gira para grabar su nuevo disco. Y mi posición fue que yo realmente quiero observar la forma en donde una banda, no tanto Café de Cuba, pero una banda crea un álbum. Y esta fue mi, como soy fotógrafo, realmente quiso como enfocarme en observar nada más este proceso. No tantas entrevistas, no tantas expectaciones, no tanto un guión, pero más que nada una observación. Yo pasé muchos años haciendo como fotógrafo para la BBC también. Estuve en muchas partes como conociendo gente, conociendo las vidas de mucha gente, desde Haití hasta Nicaragua, hasta las fronteras de México, Tijuana. Mucha de la expresión artística de mi lado es literalmente observar y escuchar, no tanto interactuar. Y para mí esta fue una meta en este proyecto de cómo hacer invisible en una forma. Tienes una relación con los personajes que están parte de tu documental, pero al final de cuentas el documental está criado por todos que están involucrados en el proceso, no tanto un director, un productor, un camarógrafo. Y este fue el interesante de este proceso.